¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aldo López, soy el CEO de Benefit y vengo en esta ocasión aquí hablarte de la alianza estratégica y disruptiva que hemos hecho con el Florida Global University y el CLA. ¿Y por qué hablo de una alianza disruptiva? Bueno, porque Benefit es un universo de negocios donde uno de sus planetas es la educación y es un universo de negocios descentralizado que trabaja en el mundo cripto y ahí hay un desconocimiento enorme a nivel global en nuestras sociedades sobre el mundo cripto y de eso hoy quiero hablarte. Nosotros nacemos en mayo del 2021 como un emprendimiento donde nuestra primera o nuestro primer planeta es Benefit Academy y nuestro primer curso es un curso sobre criptos. Ese curso de cripto sí, tiene una parte de educación pregrabada, pero también lo más importante de ese curso es que cada lunes en vivo nuestros trainers, nuestros profesores, nuestros coaching te van hablando de los cambios que hay y es aquí donde quiero tocarte. Mira, el mundo evoluciona a momentos muy rápidos, nunca antes había evolucionado de tal manera como lo está evolucionando hoy. La pandemia ha hecho un cambio radical en nuestras vidas. Yo recuerdo febrero del dos mil veinte cuando apenas había los primeros brotes venían en Asia y en Europa. Yo llegué a comentar en las redes sociales de que la pandemia era inevitable, de que el virus iba a llegar a nuestras casas, de que nos iban a llevar a cuarentenas, de luego a cuarentenas intermitentes, que iba a salir una vacuna, una segunda, una tercera, una cuarta y hasta una quinta, que esto iba a durar hasta el dos mil veinticinco, dos mil veintiséis, pero que lo más peligroso de eso era adaptarnos a vivir con eso, porque el dos mil veintidós iba a ser un año muy difícil financieramente. Y lo estamos viendo. Y aunado a que hay una guerra en Europa del Este que puede, que tiene vicios de que puede extenderse, ojalá no sea así, la situación financiera del mundo se ha puesto cada vez más difícil. Y los estados que han estado subvencionando en muchos casos con planes de ayuda para el no trabajo o para los que no tienen trabajo, en algún momento hay que pagar todo ese dinero. Y es ahí donde el mundo cripto, esas finanzas descentralizadas van a venir o están haciendo un cambio total en la manera de hacer negocios. Y es por eso que nace Benefit, educación en cripto, porque creíamos que primero tienes que educarte, pero educarte a velocidad para poder enfrentar o entrar al mundo cripto. Y es de ahí donde nuestra educación disruptiva, nuestro primer planeta, nos llevó a nuestro segundo curso, al marketing digital. Bueno, ya tenemos conocimiento en el mundo cripto, cómo desarrollamos el negocio a través de nuestras redes sociales, a través de estas plataformas interactivas que cada día están creciendo. Hoy el metaverso es, muchos hablan de futuro, es ya, sigue y cada día evoluciona el metaverso tan rápido que, dice nuestro amigo Zuckerberg que ya tiene estas salas virtuales de entrenamientos dentro del metaverso. ¿Vamos a ir a vivir al metaverso? Sí, vamos a ir a vivir al metaverso. No hoy, no mañana, pero ya estamos empezando a vivir el metaverso. Y es ahí donde nuestra educación en materia de finanzas en el mundo cripto, luego en el marketing digital, nos lleva después a crear nuestra moneda, que es nuestro segundo planeta, nuestro tercer planeta de inversiones y vienen tres planetas más. Todo, al final, son seis verticales de negocios distintas. Yo me acuerdo que el dicho de la abuelita, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Bueno, benefit es eso. Benefit es todas las canastas para poner todos los huevos porque para emprender en la vida y para enfrentar el mundo hay que poner huevos. Y es ahí donde esas canastas son verticales independientes de negocio, pero siempre basados en la educación. Por eso esta alianza con Florida Global University nos lleva a profesionalizar, a darle solidez a nuestro pensium académico, a nuestra educación esa disruptiva donde hoy, en alianza con el Florida Global University, vamos a subir el nivel, como bien dice. Yo hablo mucho de que, lastimosamente, durante los últimos años, durante todos los años de la humanidad, la educación que nos dieron fue una educación guiada a convertirnos en empleados, ¿no? Durante 12 años, en la etapa escolar, nos acostumbramos a pararnos a una hora, a seguir un tráfico para ir a la escuela. En la escuela vimos a nuestro primer jefe, el maestro, esa autoridad que estaba al frente, a la cual le teníamos miedo y nos ponía los primeros trabajos, el homework, ¿no? Trabajos para llevar a casa. Nos fueron educando para ser empleados. Nos fueron educando para entender que hay jefes y que nosotros éramos sus subalternos. Nos fueron llevando a través del tiempo a conocer la palabra quincena o payroll, en vez de conocer la palabra inversiones. Nos llevaron en el tiempo a conocer la palabra currículum para obtener empleo y no nos dijeron que se podía emprender. Y es ahí cuando terminamos 12 años de estudio y volvemos de nuevo a seguir estudiando para convertirnos en empleados. Y la educación hoy, la educación actual, cambia ese modelo de negocios totalmente. Hoy nos estamos educando, el modelo antiguo, el modelo prusiano, evoluciona ahora y hay entidades educativas como el Florida Global University que abarca ahora la otra parte de la educación, la educación práctica. Y a través de Benefit también, en ese mundo, por eso logramos esta alianza, no solo te damos la educación práctica, sino que además te damos los modelos de negocios para poder desarrollarte en este mundo. Yo veo que el futuro, vaticino que el futuro va a convivir las monedas digitales descentralizadas como el Bitcoin, Ethereum, el Benefit Coin, con monedas centralizadas de los estados, dólar, peso, rublo, lo que es el nombre que le quieras que haya estado va a tener su moneda digital y vamos a converger juntos. Es la época de que los coaches de Metafísica hablaban de que el dinero es energía y que el dinero fluye en la medida que tú y tu energía lo llame. Bueno, yo creo que la demostración de que el dinero es energía es hoy, porque ya no es un tangible físico que tú veías, ya sea en el trueque, en los metales, después pasamos al billete, que después ese billete fue garantizado con oro, que cosa que ya no existe. Después pasamos al dinero plástico, mi mamá se rehusó durante toda su vida a usar el dinero plástico, ella quería ver el papel y hoy no lo vemos ya. Ya manejamos todo desde el celular, todavía manejamos los dineros centralizados a través de aplicaciones de pago, las tarjetas los ponemos aquí en el celular, pero ya eso está obsoleto, ya está terminando de salir. El mundo cripto es esa oportunidad de darte a ti, ciudadano, a ti, pueblo, el poder de controlar tu dinero, el poder de invertir tu dinero, el poder de saber que tu dinero está en tus manos y que nadie lo va a poder controlar. Cuando tú obtienes monedas digitales como el Bitcoin, el Ethereum, el Bitcoin, tú tienes el poder y es por eso que debemos educarnos y debemos prepararnos en este mundo cambiante. Imagínate, me puedo quedar aquí toda la mañana porque te estoy hablando ahora de monedas digitales, pero si después hablamos de los NFTs, del metaverso, todo es un mundo que hoy está. Yo te digo algo, la palabra NFT hoy es como el Bitcoin hace nueve años, ¿no? Y con esto termino. A mí me ofrecieron entrar en el Bitcoin hace nueve años y medio, valía noventa centavos, no hice aquella inversión, si hubiera invertido mil dólares en aquel momento hubiera tenido 14 millones de dólares y ese desconocimiento o miedo al cambio me hizo perder esa oportunidad. Hoy el NFT es una nueva oportunidad y van a seguir nuevas oportunidades saliendo. Lo que tienes que estar es educado disruptivamente, actualizado todos los días y eso es lo que vas a obtener con Benefit y con el Florida Global University. Mi nombre es Aldo López, sígueme en las redes sociales que van a poner aquí abajo. Y recuerda que somos gente ayudando gente. Feliz mañana.